Muchos enfrentaron problemas graves acá y lo superaron ¿Saben por qué lo superaron? Y esto es una revelación del cielo para mí Porque Dios ordenó a tu problema que se aleje de vos Dios ordenó a tu problema y te voy a dar esa revelación Problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos Cualquier problema que hayas tenido, no importa Vos podías decir, no, pero esos problemas, pastor, se solucionaron porque Yo supe enfrentarlo, tuve la capacidad de vencer, fui estratégico Fui inteligente, tuve sabiduría, tuve buena actitud Cierto, puede ser todo eso, pero por encima de tu inteligencia, sabiduría, actitud Operó la gracia de Dios, intervino la gracia de Dios Dios te dio determinación, Dios te dio fuerza, Dios te dio valentía Dios te dio fe, Dios te dio sabiduría para que hayas superado esa situación Gracias por ver el video